Damos inicio al octavo encuentro empresarial andino Bolivia 2019. Ustedes conocen muy bien que este año Bolivia asumirá la presidencia pro-témpore de Alacán. A partir del mes de junio hacia adelante, Bolivia dirigirá y tendrá la presidencia pro-témpore de Alacán y por ello agradecemos la visita del secretario general, quien nos ha expresado todo el apoyo necesario para que esta presidencia de Bolivia sea todo un éxito y podamos fortalecer la integración de nuestros países de la región andina. Quiero simbolizar que en este cincuentenario está demostrado que Alacán es no solamente el organismo internacional más fuerte porque ha resistido muchos vendavales y resistirá a otros, sino que además se constituye en la organización internacional que mejores resultados para el mejoramiento de la calidad de vida, en este caso de los ciudadanos andinos, ha propiciado en estos 50 años. Previo a este lanzamiento hemos tenido una importante reunión con el secretario general y ambos hemos coincidido en la importancia de fortalecer las MIPIMES, de fortalecer las medianas y pequeñas empresas que son actores económicos importantes en varios de nuestros países de la región. Para esta versión se han priorizado los siguientes sectores, agroalimentos, empaques y envases, acabados de construcción, productos farmacéuticos, cosméticos y de aseo, manufacturas de madera, textiles y confecciones, joyería y bisutería, marroquinería, software e industrias creativas. Es nuestra intención profundizar los lazos de integración comercial con los hermanos de la región andina y lograr una gran participación de las empresas de nuestros cuatro países. Por eso este evento, señor Canciller, tiene una simbología fundamental e importante y es que si nosotros observamos cifras del 82.9% de la exportación y de nuestra producción, es hecho y manufacturado dentro de nuestros países. Agradecemos la confianza de los países andinos, la confianza de la Secretaría General para que sea Bolivia justamente la que viera adelante esta octava versión del Encuentro Empresarial Andino. Pues con el apoyo de todo el sector empresarial, con el apoyo de todo el sector productivo de la paz de Bolivia, estamos seguros que este evento será un éxito. ¡Gracias! ¡Gracias!